Nos encontramos en estos momentos con el renombrado pianista peruano Arturo Castro Guerra quien nos estará deleitando con su música este mes de noviembre en un próximo concierto Arturo, cuéntanos de qué se trata este concierto Gracias por la entrevista El concierto que se va a entrevistar el próximo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en el Almas Shrine Temple de la ciudad de Washington Este concierto es organizado por la Embajada del Perú y el Club Almas de la Logia Amazónica que tiene su sede en esta ciudad de los Estados Unidos el que además va a ser a beneficio del Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima, Perú ellos están realizando una actividad a beneficio además del pabellón de quemados y yo estoy muy contento que hayan pensado en mí para que ofrezca este concierto y de esta manera puedan los amigos de la Embajada la colectividad peruana residente en esta ciudad colaborar con esta noble causa Veo Arturo que el tour que estás desarrollando en esta oportunidad se denomina Embajador Musical en Diplomática Travesía ¿Cuál es el repertorio que nos vas a ofrecer en esta oportunidad? Como no, el repertorio está conformado por música tradicional peruana y latinoamericana es un repertorio el que he venido promocionando a lo largo de los últimos 15 años a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú las embajadas y las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior donde la misión principal es dar a conocer la música en los diferentes países que he visitado y ser de alguna manera con mi arte colaborador con el posicionamiento de la imagen del Perú Entiendo Arturo que en tu dilatada carrera como pianista has tenido una serie de distinciones a nivel internacional Veo que en un reciente concierto en la ciudad de Miami te hicieron entrega de las llaves de la ciudad Cuéntanos un poquito sobre esto Bien Bueno, tú mismo lo acabas de decir He sido merecedor de una serie de distinciones Creo que es el valor agregado o el valor añadido que me ha dado los mejores momentos en mi carrera En el piano, en la música Estoy realmente agradecido con las personas que hayan pensado en mí En una distinción que, bueno Debo merecerla, creo La tengo aquí Justamente es la última medalla Con las llaves Que el alcalde de Miami Beach Tuvo la gentileza de subir al escenario Y después de un emotivo discurso Entregarme las llaves Yo esto lo llevo con mucho aprecio Y lo guardaré siempre en mi recuerdo Y no solo lo recibo a título personal Sino esto es a nombre de todos los compatriotas peruanos en el mundo ¿Y cuáles son tus planes artísticos a futuro en esta tu prometedora carrera? Bien En los Estados Unidos he tenido una serie de invitaciones Para Nueva York, Connecticut y Miami Siempre que viajo no sé si regresaré pronto a Lima Sin embargo Hay unos programas de los que yo he estado desarrollando en Lima Que se llama El Impulso de la Inteligencia Musical Esto tiene el amplio respaldo del Ministerio de Educación Y lo he estado llevando esta conferencia Hacia todos los rincones a nivel escolar en nuestro país Ya que servirá de alguna manera De impulso o de aliciente Para que los niños y jóvenes puedan estudiar Dentro de su formación integral La música Y que no necesariamente lo tengan que considerar Como que ellos van a ser músicos profesionales Pero sí Los padres de familia deben darse cuenta Que el estudiar música Tiene muchos beneficios Y uno de ellos podría ser Que ennoblece al ser humano Finalmente Arturo ¿Podrías enviarnos un saludo Para los lectores del Quinto Suyo? Por supuesto Estoy muy complacido Principalmente el haber llegado A la ciudad de Washington Y reencontrarme Con un amigo y compañero de toda la vida Me refiero a Alfredo del Arroyo Nos hemos Formado en el Colegio Claretiano de Lima Y después de muchos años de haber egresado Nos volvemos a encontrar en este lugar Y él es uno de los propulsores De esta entrevista A lo que yo repito Estoy muy agradecido Un saludo especial Al Quinto Suyo La website Con que Alfredo Y su Profesional manera De escribir Nos da a conocer Una serie de documentales Crónicas Entrevistas Muy interesantes Y de actualidad Felicitaciones al Quinto Suyo Recomiendo leerlo Y muchas gracias Alfredo Por esta entrevista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!